Buenos días con todos. Vamos a conocer ahora la plataforma IsoTools y voy a tocar varios conceptos que nos ha ido comentando Jimmy. Jimmy nos hablaba sobre aspectos de cumplimiento regulatorio dentro de un marco legal, aspectos normativos que debemos dar cumplimiento dentro de esta gestión que vamos a realizar. Hay objetivos que cumplir, indicadores que tenemos que medir, procesos operativos dentro de la gestión de las auditorías, la gestión de riesgos propiamente que fue parte de, que aborda varios conceptos que nos fue señalando Jimmy, pero también va a ser una oportunidad para establecer y aplicar lo que es la mejora continua. Entonces vamos a ver cómo la plataforma IsoTools nos va a ayudar a tener esa visión integral de la gestión SOMA, pero a partir de información que vamos a recopilar a través de todo el equipo, de toda la organización y en este contexto no solamente al equipo directo, sino también al contexto de las terceras partes, a los contratistas. En ese sentido, a través de IsoTools abordamos justamente el proyecto de transformación digital. Dentro de la plataforma, para poder interactuar, desde cualquier explorador, digitaremos una URL y cada persona del equipo va a tener un usuario y contrasello. Es en base al cargo rol que desempeñe, que va a poder interactuar con los diversos módulos y esa interacción y esos permisos que tenga, le permitirá consultar, registrar, realizar actividades o tareas, pero siempre sobre la base de sus responsabilidades. Al momento de ingresar a la plataforma, lo llevará a un escritorio. La idea de tener un escritorio bastante sencillo, intuitivo, es que justamente no solamente nos sirva a nosotros como gestores, sino a toda la organización en poder interactuar con los diversos procesos en la gestión SOMA. En este ejemplo, vamos a ver esta vista principal, donde cada persona del equipo puede indicar, por ejemplo, cuáles serían los principales módulos que le gustaría consultar. Podría ser indicadores, objetivos, requisitos legales, gestión de riesgos. A través de un clic, me va a llevar directamente a la información que puedo visualizar en ese módulo y qué acciones puedo realizar. También es importante que a través de una solución como ISO Tools, nos permita controlar qué van haciendo nuestros usuarios. Si bien tienen permisos, pues vamos a tener trazabilidad sobre las acciones que van realizando. Dentro de este marco está incluido temas de confidencialidad, protección de datos personales, porque finalmente a través de la gestión SOMA, hay información sensible que va a transcurrir dentro del sistema. Para ello, nosotros tenemos certificaciones, caso la ISO 27001, asegura de la información, así como la ISO 22301 en continuidad de negocio. Entonces, para empezar a interactuar, desde esta vista principal, podemos ir hacia un mapa de navegación como el que vemos aquí, ir dándole un clic a cada una de las opciones, e interactuar con los diversos módulos. Por aquí tenemos otro ejemplo, que hay otro mapa de navegación, donde le hemos dado otro orden, según ámbitos, ámbito legal, ámbito de riesgos, ámbito más de tipo operacional, donde vemos ahí programas de HCE, gestión de terceros, inspecciones, planes de acción, de emergencias, gestión de incidentes, de la mejora continua, de salud ocupacional, de la gestión de los propios colaboradores, a través de capacitaciones, entrega de propiedades. Entonces, si observarán, cada una de las opciones que vemos aquí a través de la pantalla son aspectos dentro del cumplimiento regulatorio. Entonces, vamos a dar una revisión de cómo la plataforma nos va a ayudar con este propósito. Y vamos a verlo con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a empezar con la gestión de incidentes, actos y condiciones, que es donde va a generarse finalmente mucha información que luego nos va a permitir analizar y poder contemplar si los riesgos que finalmente se habían contemplado en un inicio para determinado trabajo, por ejemplo, o determinado puesto, deberíamos reevaluarlos o no. Entonces, a través de este tipo de herramientas, los colaboradores van a poder reportar incidentes, actos y condiciones, realizar inspecciones. Y cuando ingresamos en estas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de incidentes o actos y condiciones, vamos a tener una vista principal. Esta vista resume, nos muestra campos de información de la gestión que vamos realizando. De repente, en qué etapa se encuentra, una codificación automática, cuál fue la naturaleza, en qué sede, área, ubicación sucedió, quién fue el colaborador involucrado, si se están ejecutando planes de acción, entre otros. La versatilidad que tiene la plataforma, porque si bien tiene las buenas prácticas de los sistemas de gestión, también, según el sector en el cual nos desarrollemos, nos va a permitir adaptar el procedimiento. Entonces, siempre cuando interactuemos con la plataforma, nosotros vamos a poder personalizar, no solamente durante la implementación, sino ustedes van a ser capacitados como usuarios administradores para poder ir haciendo ajustes. Entonces, en la práctica, dentro de eso, tools, siempre vamos a tener un flujo grama que nos dé el paso a paso a seguir. Y esta herramienta la vamos a ver en los diversos módulos. En requisitos legales, en inspecciones, en actos y condiciones subestándar, propiamente gestión de riesgos. En los diversos módulos, vamos a ver esta herramienta. Entonces, de esta manera, el procedimiento que tenemos documentado, esa lógica, la trasladamos a este flujo grama. Y lo que hacemos es darle interacción, darle agilidad, celeridad al proceso que vamos a trabajar. En este ejemplo, ¿cómo lo plasmamos? Pues las diversas etapas, ¿no? Desde el reporte, la etapa de investigación, los planes de acción, las lecciones aprendidas, toda esa gestión de conocimiento que ya queda como aporte para el sistema de gestión a modo consulta para los líderes de la organización, ¿no? Entonces, este paso a paso lo vamos a tener aquí. ¿Cómo vamos a conseguir generar información? ¿Qué es lo que nos va a permitir luego evaluar si estamos OK o si tenemos que hacer algún análisis adicional? Entonces, para ingresar información, podemos hacerlo desde la propia plataforma. Aquí en este botón de nuevo nos generará un formulario. También tenemos la posibilidad de utilizar aplicaciones móviles, como es el caso de este aplicativo para inspecciones, desde el cual vamos a poder hacer, por ejemplo, diversos tipos de checklist. Aquí podemos hacer checklist desde auditorías, inspecciones de equipos, áreas, procesos, contratistas, entre otros. También nos puede servir para el caso de realizar ingresos de información de incidentes, de actos y condiciones. Finalmente, lo que estamos viendo por aquí son herramientas que nos permitan justamente obtener información para que luego nosotros como gestores analicemos, establezcamos acciones correctivas y finalmente sea un repositorio de base de conocimiento para los ajustes que tengamos que realizar. Cuando querramos realizar, por ejemplo, el caso particular de un checklist, seleccionamos uno. Aquí lo que nos aparece son entidades, el objeto que va a ser auditado o inspeccionado, le damos clic a uno de ellos, estos puntos a auditar e inspeccionar van a poder también precisarse a través de la geolocalización, las coordenadas y a qué máxima distancia se pueden ejecutar. Ya cuando quiero hacer el ingreso de información, lo puedo tener agrupado los criterios por grupo, grupo de preguntas. Aquí hay una serie de grupos de preguntas y se van desplegando. El criterio uno, la valoración, si no cumple, puedo ingresar un audio, fotos o videos, comentarios, y así voy transitando sobre cada uno de los puntos. Voy contestando y la plataforma directamente ya me va generando los hallazgos. Y esto será el disparador a través del club programa que veíamos para que el siguiente responsable continúe con la gestión. Entonces, cada uno de los puntos lo vamos evaluando y ya nos genera información para el análisis posterior como el contador. Así como tenemos el caso de poder realizar a través de la versión web o a través de un aplicativo móvil, tenemos la posibilidad de utilizar dos opciones que no conllevan a que los usuarios tengan que tener el aplicativo descargado en su celular, sino que aquí desde el administrador, si vamos, por ejemplo, al apartado actos y contenidos, condiciones, incidentes, por ejemplo, si vamos a la opción de editar, vamos a configuración y si habilitamos esta opción, lo que nos genera es una URL que podría estar en nuestra página web con formato, seguridad, y ahí podemos tener uno de incidentes, de actos y condiciones, de la propia mejora continua para que un usuario sin necesidad de recordar su acceso pueda reportar. Y lo mismo para el caso de este código QR. Ahora mismo, si ustedes con su celular escanean este código QR, los puede llevar al formulario para reporte, ¿no? De esta manera, ya sea un visitante, un cliente, un contratista, si desea aportar con nuestro sistema de gestión directamente sin tener un acceso, podría hacerlo de forma anónima y completando la información. voy a dejar un par de segundos más este código QR para las personas que quieran hacer la prueba y escanearlo. Y es de esta manera, ¿no? Finalmente, ya vimos cuatro herramientas que nos da el sistema para generación de información. Dos con un usuario asignado, dos de forma anónima, y hay una quinta forma que ya involucra a los contratistas, ¿no? Tenemos una solución también y así como has comentado Jimmy, de que tenemos que a través de las responsabilidades que tenemos dentro de las actividades que se desarrollan dentro de nuestra empresa, también contemplar a los contratistas. Y ellos seguramente les solicitaremos información, para ello justamente esta herramienta nos sirve el hecho de determinar qué categorías de empresas contratistas tenemos, qué documentación asociada a esa categoría de empresas contratistas debemos solicitarles y también de sus trabajadores, ¿no? Cierta documentación, documento de identidad, certificados, entre otros, es documentación que ellos se van a autogestionar. Entonces, el propósito de esta herramienta de contratistas, para ello les voy a mostrar el acceso, es darles acceso a un portal para que ellos se autogestionen y la visión que ustedes van a tener como líderes en la parte de seguridad, es tener el mapeo general de las actividades o documentos que tengan los contratistas, poder ir a consultar cada empresa y rápidamente con una colorimetría tipo semáforo puedan conocer si hay documentos que no están ok como empresa, de sus trabajadores, ir a consultarlo a nivel de detalle, ¿no? De esta manera si un colaborador no tiene los documentos óptimos, no están revisados previamente, no les han dado a ustedes el documento aprobado, pues directamente no pueden hacer sus trabajos, ¿no? Lo mismo en el caso como organización, si se apersona un colaborador de este proveedor y su empresa no tiene los documentos ok, directamente no podrá realizar la labor. Pero en ISOTURS cada uno de los módulos no funciona de manera aislada. Hoy hablábamos de la gestión de contratistas y cómo buscamos controlar la documentación para estar aliados a un cumplimiento legal normativo. Pero esto también puede conversar con un módulo caso permiso de trabajo donde se hará la solicitud de un trabajo, se gestionará, hay ciertos criterios que validar previamente al trabajo. Entonces, ahí dentro de la plataforma podemos conjugar varias aplicaciones, permiso de trabajo, el módulo de inspecciones que les iba mostrando para verificar en campo si la labor cumple con los parámetros que se han definido y finalmente si el contratista tiene la documentación que respalde que su colaborador pues tiene de igual manera la documentación para poder iniciar los trabajos. Entonces, dentro de ISO Tools los módulos no van a ser independientes, finalmente van a interrelacionarse entre sí según el propósito que se busque trabajar. Ya vimos varias soluciones, varias herramientas que nos van a permitir esta gestión. Entonces, a través de este ingreso de información es como nosotros vamos a poder ir realizando ajustes de cara justamente al cumplimiento de los objetivos que van a estar vinculados a estos aspectos en los marcos regulatorios, legales, normativos. Entonces, fuimos hablando de varias de las soluciones ya cuando empezamos a gestionar la información la idea es que la plataforma nos ayude como una guía, ¿no? Que sea, ya que los procesos van a estar definidos se van a estandarizar dentro de ISO Tools entonces cuando vayamos a gestionar un plan de tratamiento de riesgo un acto de condición subestándar entre otros al ingresar a un registro vamos a ver un paso a paso. Hacia el lado izquierdo vamos a ver en color verde las fases que se han ido gestionando en color plomo la que se encuentre pendiente de esta manera cada colaborador va a saber qué información se va a gestionar y cómo en ISO Tools lo definimos vamos a volver a la vista del diagrama porque la idea de la plataforma no solamente es digitalizar los formularios los formatos sino dentro del flujo de programa vamos a poder preconfigurar quiénes son los responsables quién debe hacer la investigación quién debe definir el plan de acción dentro del plan de acción habrán tareas definidas que se van a asignar a colaboradores pero habrá un responsable que define un plan de acción entonces lo que hacemos dentro de la plataforma en la configuración es indicar quién es el cargo o lo responsable así la plataforma va comunicando por correo electrónico la responsabilidad entonces una plantilla de mensajes que nos indique en qué proceso se nos ha asignado una tarea yo directamente lo puedo revisar de mi correo cuando se me asigne y cuando quiero ejecutar la tarea simplemente le doy clic al botón de ver en ISO Tools y de esta manera me llevará a la tarea que debo ejecutar entonces dentro de ISO Tools lo que hacemos en la digitalización es preconfigurar los responsables indicar qué plazos va a tener para completar esta fase asignada cada cuánto tiempo nos va a llegar recordatorios sobre esta tarea si alguna de las fases es crítica y al no cumplirse la tarea en el plazo estipulado podemos activar el escalamiento de notificaciones para que el inmediato superior o superiores tenga conocimiento de que la tarea no se esté ejecutando y esto para todos los procesos que veníamos conversando entonces ya el seguimiento es a través de la plataforma todos los aspectos de comunicación tener una visibilidad sobre lo que no se está realizando en eso nos aporta la plataforma entonces de esta manera toda la gestión se va desarrollando dentro de su tools y en la práctica lo que se visualiza es cada una de las etapas qué información se debe completar dentro de las diversas etapas habrán campos obligatorios y opcionales completando los campos obligatorios nos permite transitar a las siguientes etapas un aspecto importante también respecto a tener visibilidad es por ejemplo el caso de los planes de acción diversos procesos nos van a conllevar a definir acciones correctivas tareas dentro de su tools tenemos la posibilidad de que a través de un módulo central llamado justamente planes de acción poder congregar de diversos orígenes como observarán en este campo entonces como a través de la plataforma tenemos diversos procesos gestión de cambio auto evaluación hallazgos incidentes gestión de auditorías entre otros entonces en alguna de las etapas de estos procesos se generarán planes de acción entonces a través de este módulo podemos consolidar todos los planes de acción que se estén desarrollando y si nos ponemos en un caso particular somos una empresa que tiene varias sedes entonces de repente yo hoy estoy visitando una de las sedes y selecciono quiero ver todos los planes de acción de esta sede de repente no solamente específicamente esta sede quiero ver los planes de acción de esta sede pero como origen auditorías auditorías y de repente gestión de riesgos pero que tengan tareas vencidas entonces al utilizar estos filtros directamente me mostrará los planes de acción que cumplan con estos criterios entonces esta herramienta de filtro lo vamos a ver en diversos módulos pero aquí un ejemplo práctico de cómo nos puede ayudar hoy en día seguramente nos puede tomar un tiempo compilar la información hacer el cruce de la misma y que nos dé esa visibilidad es allí donde guarda sentido una herramienta como como isotools y finalmente de la gestión que vamos a realizar vamos por ejemplo al caso de gestión de de riesgos dentro de la gestión de riesgos aquí la plataforma nuevamente nos va a mostrar un ejemplo de cómo vamos a poder llevarlo a cabo para ello vamos a tener también inventarios de riesgos de controles de causas si queremos ver una matriz resultante vamos aquí a la opción de matriz y aquí es como en la práctica se visualiza la estructura la metodología evaluación a través de una fórmula de cálculo una fórmula matricial es configurable aquí vemos la estructura área zona actividad tipo de actividad clasificación cargo asociado número de personas expuestas efectos controles existentes la evaluación de riesgo que nos da un nivel de significancia finalmente se está vinculado también a módulos de la plataforma se observarán si le doy un clic aquí yo puedo traer información del módulo de requisitos legales para hacer referencia para ese riesgo que estoy evaluando qué normativa está vinculada leer el documento ver qué acciones están realizando para velar por el cumplimiento de esta norma legal directamente desde la matriz se podrían consultar y finalmente si luego nuestra evaluación de riesgo residual si corresponde crear planes de tratamiento de riesgo planes que justamente tengan tareas un listado de actividades que nos busquen mitigar el riesgo que hemos identificado pero esta matriz que vemos aquí se trabaja dentro de la plataforma inclusive para el caso de gestión de riesgos nos permite trabajar con el concepto de ciclo de vida donde varios colaboradores pueden participar si es la manera como lo vienen trabajando con la evaluación la actualización de las matrices hacia el lado izquierdo observarán que hay un conjunto de pasos ahí numerados entonces en cada una de las etapas diversos colaboradores participarán en la actualización de la matriz y el sistema les irá comunicando como tareas la información que tienen que actualizar o añadir dependiendo entonces cada usuario sabe qué responsabilidad le corresponde dentro de la actualización de la matriz y esto es bastante dinámico finalmente cuando la matriz esté actualizada ya pasará a los revisores y aprobadores y de esta manera quedará una matriz vigente toda esta metodología toda esta lógica se va a poder definir en este ahí lo tenemos en la opción de administración definiremos la estructura las metodologías de evaluación vamos a ver un clic vamos a ver por ejemplo el caso de una fórmula matricial aquí vemos una matriz de 4 por 4 por 6 totalmente configurable en base a los criterios que hayamos definido entonces hasta aquí lo que hemos visto es como la plataforma a través de sus diversas aplicaciones y soluciones nos van a ayudar a nuestra gestión al cumplimiento de los objetivos pero también la idea es que nos aporte a cuando necesitemos analizar la información a conocer dónde tenemos que hacer poco disponer de diversas soluciones para ello la plataforma tiene tres herramientas un módulo llamado gestión de reportes que me permite crear estructuras de informe definir la información que debemos obtener a través de estos reportes y que se autogenere no tener que descargar la información compilarla sino directamente poder ejecutarlas o inclusive de forma automática poder enviarlos periódicamente ¿no? y también tenemos el módulo de indicadores donde vamos a poder definir indicadores automáticos de la gestión por ejemplo cuántos hallazgos por sede por tipología cuántos registros de mejora continua respecto a las acciones cuántas tareas de planes de tratamiento se han realizado versus las que se han planificado entre otros a través de la plataforma lo vamos a poder obtener y la tercera ya viene a ser este módulo de BI si ustedes previamente conocen o han utilizado soluciones como Power BI ClickView ClickSense Tableau entre otros va a ser similar inclusive si ya tienen este tipo de soluciones a través de una integración directamente se pueden llevar su información hacia su propio BI y ahí construir este tipo de gráficas ¿de qué manera nos ayudan? pues con la con la practicidad de disponer todas las variables que hemos ido gestionando este es el caso de una gestión de riesgos aquí vemos de repente campos de tipo fecha procesos líneas de negocio niveles de riesgo inherente entonces si nosotros queremos analizar por ejemplo los riesgos inherentes muy altos y altos los seleccionamos y las gráficas se actualizan en función a esa selección ¿no? de repente queremos seleccionar líneas sedes seleccionamos en la cabecera vemos los campos que han sido seleccionados y las gráficas se actualizan en base a esa selección de esta manera nos da visibilidad de la información que queremos analizar vamos a ver por aquí uno de los dashboards entonces podemos obtener diversos cuadros o diversas gráficas en función a la data que vamos a analizar de repente queremos quedarnos con el análisis de dos sedes que vamos a visitar próximamente y vemos cómo va el desempeño a nivel de riesgo inherente actual o residual entonces en base a esta selección ya directamente se autocalcula y nos muestra la data si queremos ver a nivel de toda la organización vemos cómo la data en automático se volvió a actualizar lo mismo pasa con los demás procesos caso gestión de hallazgos tener justamente las diversas gráficas que nos muestren cómo va el desempeño cómo va la evolución de tal manera que en línea dado que la data siempre va a estar actualizada nos dé la visibilidad de cómo va nuestra gestión si lo tenemos diversificado por ciudad por tipología horaria y que a través del sistema podamos tener la información disponible con las gráficas que sean más amigables al momento de que queramos analizar evaluar la gestión esto es parte de lo que queríamos que conocieran el día de hoy vean que ISO Tools no es solamente una solución que se enfoca específicamente a analizar los riesgos sino de forma integral tomando en cuenta los aspectos que debemos no perder de vista los aspectos de cumplimiento legal normativo sino también que trastoquen con nuestros objetivos empresariales siglar no no en cuenta de que no